Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Camón Al Habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Mapple Story 2 Y hoy os traigo todo lo nuevo que sacaron ayer durante la actualización llamada Chaos Rising Update En la que como indica su propio nombre, metieron una serie de raids con unos jefes bastante tochos Por ahora solo tenemos dos disponibles, pero el día 30 de noviembre sale la tercera raid Las que ya están disponibles en el juego se llaman Shadow Altar y Moonlight Fortress Esta tercera que saldrá el día 30 se llama Ludibrium Clock Tower Y es que por si fuera poco que estos enemigos sean tan fuertes, tenemos que completar estas raids con un tiempo limitado de 15 minutos Y solo 3 veces al día con un total de 6 veces a la semana Pero lo bueno de estas raids que es, pues que obviamente no vas solo Son raids de 10 jugadores, por lo que podrás ir con tus amigos Cuando hayáis derrotado a uno de estos bosses, os dropearán lo que serían las nuevas armaduras legendarias Estas armaduras se dividen en 3 clases, Extreme, Rage y Panic Las cuales en las notas del parche definen como las mejores armaduras que existen en el juego de Mapple Story 2 Y si luego resulta que no te gusta lo que has obtenido, lo puedes desmantelar y de esta conseguir un Weapon Box Fragment Para crear lo que tú quieras nuevamente Pero aquí no termina la cosa, porque resulta que también han metido un Wardrobe Swap En el que podréis cambiar el set de moda que llevéis puesto Y de esta forma no tendréis que estar cambiándoos que si el pantalón, que si el gorro, que si tal Simplemente le dais al set que queráis en ese momento Y ahora lo puedes tener instantáneamente También han puesto nuevos slots, nuevos sets para los slots Y es que ahora si queréis tener ciertas habilidades Por ejemplo, queréis de curación en cierto momento Y no queréis estar cambiando en el inventario vuestras habilidades Pues ahora tenéis unas flechitas en las que podréis cambiar el set de habilidades que tenéis Y los objetos también, obviamente Además como en América dentro de unas cuantas semanitas se va a celebrar el Thanksgiving Acción de gracias que se le llamaría aquí Pues nos han metido un evento llamado Attack of the Giant Tarki En el cual nos aparecerá un pavo enorme del terror Que hará su función de voz Al cual tendremos que derrotar para conseguir ciertos objetos Para ello tendremos que completar una de las misiones diarias 10 veces Y de esta forma conseguiremos nuestro Dashing Tarki Luego 20 veces para recibir el Tarkinator También para el Garden Party Feast Table Y 30 veces para el Garden Party Tarki Balloon Además por cada vez que completemos esta misión Nos darán 50 Roasted Tarki Que sirven para restaurar 800 de salud Por cierto, este evento del pavo durará desde el 8 de noviembre Hasta el 6 de diciembre Esto es lo que haremos en el episodio de hoy Hoy intentaremos derrotar a este pavo del terror Pero antes de terminar lo que serían las novedades de esta actualización También os tengo que enseñar lo que sería el Mapple Harvest Event Y es que como nos tienen ya acostumbrados En Queenstown acaba de salir algo por arte de magia Y es que resulta que en Queenstown Gardens ha brotado un árbol Y pues como buena gente que nosotros somos Tenemos que darle Nutritious Fertilizer Que sería como fertilizante para que este árbol crezca Cada vez que hagamos crecer este árbol Nos dará lo que sería una Mapple Leaf Estas Mapple Leaf podremos intercambiarlas con el NPC Bobby Por objetos para nuestro hogar Consumibles, también monturas Un montón de cosas Pero también algo importante es que cada domingo sucederá Un evento en el que este árbol pues como que crecerá Y si lo tocamos nos dropeará una Mapple Tree Gift Box Con más objetos útiles en su interior El evento durará desde el 8 de noviembre Hasta el 6 de diciembre también Y bueno esto sería todo lo más importante de esta actualización Ya sabéis que también meten parches Meten soluciones de errores Skins y estas cosas y demás Que podéis ver en su página web Pero esto sería lo más interesante Y lo que nosotros estaremos completando en el canal Así que bueno os dejo con el vídeo Bueno chicos pues os habré explicado un poquito Por encima a todo lo que han metido en esta nueva actualización Y estamos aquí en Queenstone Porque quiero enseñaros como le doy pues el fertilizante Que nos dan a diario también Y que también creo que se puede conseguir pescando Y haciendo también actuaciones musicales y demás Pero sobre todo nos dan un montón al loguearnos Si no me equivoco tendré alguno En el email no Pero en el inventario sí Porque me lo guardé Vamos a ver si está por aquí Vamos allá ¿Dónde está? Curren sí Puede ser Mira estas son las moneditas que nos dará ahora el árbol Cuando Cuando vayamos A Abonarlo Vale aquí tenemos el Nutritious Fertilizer Vamos aquí al árbol Le damos a la F en nuestro caso Y lo alimentamos Podemos hasta un máximo de 10 veces Nosotros solo tenemos 3 ahora mismo Por lo que nos dan estas moneditas en forma de hojita ¿Vale? Y con estas Mapple Leaf Lo que podemos hacer es ir a Bobby Que está aquí entre 1200 jugadores ¿Vale? Y hablando con él Le damos a Trade Aquí como podéis ver Tenemos un montón de cositas Pues tenemos una montura que es una flor Tenemos aquí también Esto es una montura Si no me equivoco A ver Sí De un payaso ¿Vale? Que sale de una caja También tenemos una flor para la cabeza Que sí Una decoración para la casa Con forma del arbolito este Pociones que restauran 800 de vida Bueno Y los típicos pues Autofishing Performance Y Gathering Voucher ¿Vale? Esto se consigue con estas hojitas Ahora mismo pues no tenemos suficiente Solo para una poción No vale la pena Ya os digo yo Esta flor tiene muy buena pinta Porque ya sabéis que la anterior que conseguí también En el evento Era una hojita Y van pero que muy rápido Así Vale tranquilo hombre Vale vale No me digas nada hombre Así que yo os aconsejo sobre todo Pillar esta hojita Porque tiene pinta de ser bastante rápida Vale Acto seguido Vamos a ver lo de las misiones Del pavo real Vamos a irnos de aquí Porque hay mucho sonido Y eso que he quitado El sonido De los instrumentos Porque venir aquí es un jaleo enorme Y como podéis ver Tenemos aquí Las misiones ¿Vale? Tenemos la de Tarki Terror Esta misión es diaria Podemos Conseguir también Con esta misión Pavos 50 pavos De estos Que nos curan 800 de vida Y la de Tarki Diner Se hace completando 10 veces Esta diaria ¿Vale? La anterior Entonces cuando la completemos 10 veces Nos darán Esta montura De Dashing Tarki Muy interesante ¿Vale? Al menos Se la ve bonita No me deja Mirarla Pero tiene muy Buena pinta Os la habré puesto Me imagino que también En la introducción ¿Vale? Para ello tenemos que irnos A A un Pueblo que hay aquí al lado Llamado Reboldic Dam ¿Vale? Vamos a volar aquí Porque aquí ya se está Petando esto de gente Y ya sabéis que Empieza a aparecer Lo que viene siendo El lag Y los bajones De FPS Así que nos vamos a ir A Reboldic Dam Que bueno Intuyo que también Estará algo petadete Sí Algo petadete Y aquí aparecen Pavos ¿Vale? Aparecen pavos De Del evento Vamos a volar un poquitín Vamos a venir hasta aquí Si no me equivoco Aparecen aquí A la derecha Vamos allá Vamos allá Por la zona Esta de aquí Si no me equivoco Bueno chicos Pues como podéis ver Esto es una Maldita locura El boss Spawnea Cada hora Falta apenas Un minutito Para que spawnee Así que vamos a estar Ya atentos Es increíble Lo mal que va esto Cuando Ojo Ahí está Cuando Tenemos tanta peña Aquí Y eso que tengo Lo de esconder Gente Es que es increíble Chicos Es que no sé Qué está pasando O sea Ahora mismo Tengo Un FPS Es que es flipante Es flipante La que se lía aquí La que se lía aquí Es flipante Vale Voy a pulsar la tecla Que es Porque no sé Qué está pasando Pero bueno Lo veis ¿No? Bueno Si es que podéis Está ahí en mitad Y Voy a intentar derrotarlo Oh dios mío Chicos No sé qué está pasando De verdad Imagino que habré cortado Un poco Porque es que Voy a un FPS Literalmente Y toda la gente Quejándose Pero Bueno Pues parece ser que El pavo ha muerto ¿No? Pero Muerto Bastante Y no sabemos Ni cómo Porque Nos teletransportamos Hay un lag Y unos bajones De FPS Con este boss La gente Quejándose De verdad Es que no sabemos Ni dónde estamos Así que bueno Chicos Es que me voy Ya de aquí Me voy ya de aquí Antes de que me explote algo Me voy a Quinston Y Y ya está Y ya está Hemos completado la misión Como podéis ver Ahí a la derecha Ahora tenemos que ir a hablar Con Con el NPC En Quinston Para que nos dé Los pavos Pues Cocinados Y de esta forma Tener ya Completada esta misión Un día ¿Vale? Así que estamos yendo allí Ha sido una risa todo Ha sido una risa impresionante Derrotar a este boss Menos mal Quien no hace prácticamente daño Apenas te empuja un poco Pero No he visto que haya bajado Mi Mi barra de vida Y vamos a ver Dónde está esto Y eso que tengo La opción esta De ocultar A los personajes A ver ¿Dónde está? Aquí está el árbol Vale Aquí está Vale Porque si no Esto ya sería Una maldita locura De verdad Mi ordenador Es de la NASA Y no puede con esto Completamos la misión Nos da Los pavitos Y ya pues me imagino Que Me da la nueva De hoy Porque esta es la de ayer Así que chicos Bueno Una locura Lo del pavo De verdad Os lo digo Una maldita locura Y bueno chicos Si me deja este Infocar un poquito Ahí está Espero que os haya gustado Este vídeo informativo No sé cuánto habrá durado Pero Una locura Así que nada chavales Espero que os haya encantado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales